Continuamos con más en TVMex Noticias. Vamos con más información del Estado de México como parte de las acciones para prevenir la violencia de género y adicciones en la población estudiantil de Atizapán de Zaragoza. El gobierno local desplegó el programa Educando con Equidad en Instituciones Educativas de la Demarcación. Este programa consiste en una charla en la que alumnos de niveles de educación básica reciben información sobre equidad, respeto, amor propio y autoestima. Esto a fin de fomentar la equidad de género en generaciones jóvenes. Además, la plática informativa señala los estereotipos de género a los que las niñas y niños se enfrentan de manera constante, además de fomentar la cultura de aceptación. Educando con equidad llegó a las aulas de la Escuela Secundaria Técnica 80 ubicada en la colonia Lomas de San Miguel. La sesión informativa en la que participaron 150 alumnos concluyó con una actividad en la que estudiantes plasmaron su mano como un pronunciamiento en contra de la violencia de género. Susana Recio Mendoza, ponente y jefa del departamento de becas, explicó que el objetivo del programa es reconstruir el tejido social mediante la concientización de valores como la equidad y el respeto. Por su parte, el director de educación Freddy Hernández Bárcenas indicó que la meta es llegar a las más de 400 escuelas existentes en la Tizapán de Zaragoza para impactar a casi 150 mil estudiantes.